la temporada 2 de halo infinite está aquí y a diferencia de muchos yo soy una persona que es bastante tolerante y no le pongo tanto pero al contenido del pase de batalla o los nuevos modos de juego incluidos en el multijugador los cuales honestamente no son tan variantes aunque ya he jugado bastante de último spartan en pie y es algo que decir que me gusta demasiado pero no estoy aquí para hablar de eso sino para hablar de los cambios que esta temporada trajo a la campaña ya nos habían advertido que iban a eliminar el arma escorpión de la misma e incluso habían realizado un comentario sobre la eliminación del truco de tocar la puerta para así brincarte gran parte del primer nivel pero lo que nadie esperaba es que eliminarían el 99.9 por ciento de los trucos que se ocupan en la campaña lo único que han dejado es el lunch warp que es cuando golpeas a un enemigo mientras te metes al vehículo y sales teletransportado ese truco que cuando alguien lo hace no tienes ni idea de lo que está ocurriendo solo que de la nada paso del tercer nivel al último y de igual manera dejaron aunque a mucha menor escala los brincos con las bobinas de fusión es decir que esto ya no sirve para atravesar gran cantidad de secciones del mapa simplemente todavía se puede atravesar algunas paredes utilizando las bobinas lo cual de por si antes era difícil ahora es mucho más pero si tú no estás familiarizado con todos los trucos que había en la campaña aquí te va una lista de lo que ya no existe ya no puedes golpear la puerta del primer nivel para forzar un punto de carga y romper la secuencia del juego ya no puedes volar con las bobinas a gran velocidad eliminaron obviamente el arma escorpión algo que ya habían dicho que iban a hacer ya no se pueden hacer los trucos para brincar cinemáticas básicamente cualquier truco que te permite brincarte algún tipo de secuencia o auto scrollería sea cinemática o secuencia insaltable ya no se puede realizar así que prácticamente cualquier truco que involucraba guardar y salir al menú ya no existe con esto también me refiero a que quitaron el truco para poder volar un pelican arreglaron las paredes invisibles para que ya no las puedas cruzar arreglaron los límites invisibles entre las secciones del mapa para que no puedas adelantarte a ellos eliminaron el truco de la inmortalidad con el rayo láser ya no puedes atravesar los suelos con el ground pound o como tal vez lo conozcas con el golpe que haces con el gancho ya no existe tampoco se puede curiosamente algo que todavía mantuvieron es el volar cuando electrifican el chopper lo cual es algo bastante estúpido que hayan dejado y hayan quitado todo lo anterior desde el punto de vista de los speedrunners esto es bastante triste pero ni modo nos tenemos que acoplar a lo que nos dan y nadie tira mierda en realidad mi única queja es que los speedrunners hicimos el trabajo que ni sus testers ni sus creadores de contenido en el círculo cercano para poder probar todo pudieron haber hecho o sea literalmente en una semana entre 5 a 10 personas hicimos más que todo su equipo de testeo programación y de creadores cercanos súper influyentes que tienen acceso al juego antes que los demás y encontramos tantos errores que honestamente no nos hubiéramos molestado si halo infinito hubiera salido con el título de mira esto es una beta pero no lo único que hicieron fue mandarnos un gran chingas a tu madre y parchar todo lo que encontramos algo curioso es que hace unos meses en una entrevista con diverge dijeron literalmente me encantaría si alguien encuentra una manera de hacer speedrun del juego utilizando alguna combinación loca de mecánicas para llegar hasta el final a menos que sea algo que bloquee la progresión por completo o la habilidad de disfrutar el juego lo arreglaremos y créanme hubo más gente disfrutando el poder manejar el pelican utilizar el arma de scorpion o atravesar paredes que gente que se estuviera quejando así que bueno esto solamente demuestra que 343 industrias no sabe ni lo que quiere su público prefirieron arreglar trucos tan insignificantes que casi nadie utiliza a reparar su pinche de zinc culero en las partidas de multijugador y si no sabes lo que es el de zinc si alguna vez has estado jugando y te han matado a través de una pared hermano no estás contra un hacker es porque literalmente los servidores del juego no han actualizado tu posición para los demás jugadores así que ellos te siguen disparando antes de que te metas a la pared y eso es un problema de programación por parte de 343 no es problema de tu internet si somos honestos le acaban de dar una gran pata en los huevos a la comunidad más fiel de halo que son los speedrunners y todos los que se basan en encontrar los trucos y glitches somos los que menos se quejan y somos los que estamos más conformes con lo que nos entreguen porque para nosotros entre más roto esté el juego mejor y repito esto no hubiera sido nada malo si nos hubieran dicho que es una beta por mi parte voy a actualizar mis guías de halo infinite para no utilizar ningún truco y así todos puedan obtener los logros y esperemos no hagan otra estupidez en algún futuro así que muchas gracias por ver déjame tu comentario sobre lo que opinas que está ocurriendo con esta actualización y pues nada yo soy pedro gas y hasta la próxima